Hola, bienvenidos a la primera emisión de La Diosa Criticona, el lugar donde escucharás reseñas de series, películas y programas que no tienen una crítica como tal en español en YouTube hasta el momento. Todo esto bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, comenzamos. Para inaugurar este programa, les traigo una reseña de la más reciente temporada de Genius, la cual fue transmitida por Nat Geo hace meses. Y como pueden imaginar, yo no la vi por ese sacrosanto canal, ya que la terminé de ver aproximadamente el 3 de agosto del 2018. Y así imaginarán por donde la vi, sí, hashtag soy pobre y pirata. Bueno, teniendo claro el medio por donde la vi, enfoquémonos en lo importante, en la serie. La cual es como cualquier otra biopic, representa todas las etapas de la vida de nuestro personaje principal, o sea, Picasso. Picasso, el cual se utiliza dentro de la trama el recurso tan sobado en esta clase de series de jugar en dos tiempos, entre el Picasso joven y el Picasso viejo, desenvolviéndose en situaciones de causa y efecto. Es decir, en el pasado sucedía un acontecimiento y en el presente se mostraban las secuelas que dejó este hecho en la vida del pintor. En sí se tocaron puntos clave en la existencia de este personaje, como su familia, la amistad, la tragedia, la muerte y, por supuesto, el amor, el cual fue su mayor inspiración en sus trabajos pictóricos. En mi opinión, la trama es bastante regular por el enfoque más inclinado a la vida personal del artista que a su faceta como genio de la pintura en todo su esplendor. Porque el no incluir tan explícitamente su proceso creativo y su técnica pictórica, uno como espectador no termina de empaparse de la visión artística de Picasso por completo. Aunque sí existe un momento donde vimos el desarrollo creativo de una de sus obras, como el de las señoritas de Aviñón y el de la vida. Pero de ahí en fuera jamás volvimos a ver ese ejercicio. Incluso la mayor parte del tiempo, las escenas donde se supone que Picasso estaba pintando, siempre vemos tomas del cabillete por detrás y nunca frente al lienzo. Únicamente cuando ya se tiene terminada la obra, por lo cual evidentemente no quisieron gastar en incluir un pintor de verdad como doble para hacer estas escenas. Aunque debo decir que un acierto de la serie es como fue llevada la trama a través de los personajes secundarios. Los cuales fueron utilizados para desencadenar sucesos que influyeron en el pasado como en el presente, que muestra las secuelas de estos hechos de la vida del pintor. Eso fue muy bueno. Ya que estamos mencionando a los personajes, podría decirse que el desarrollo de los mismos fue muy mediano. Debido a que algunos de ellos están bien creados como en el caso de Picasso, el de François Guillot, de Fernanda. E incluso los amigos Max, Jacob y Guilob a Polignac. De los cuales pudimos ver sus historias, sus motivaciones, sus demonios, sus defectos y virtudes. Logrando así personajes matizados. Pero en cuanto a las demás mujeres de Picasso como Eva, Olga, Marie Therese, Dora Mar. No fueron desarrollados a profundidad. Simplemente fueron etiquetadas como la buena, la frívola, la sumisa y la loca. Lo cual es triste, sobre todo en el caso de Marie Therese y de Dora Mar. Que fueron mujeres importantes e interesantes de analizar. Ya que en el caso de la primera, fue una mujer que estaba perdida de amor por Picasso. Tanto que se quitó la vida por el pintor cuando este murió. Y en la serie realmente ni se nota que esté enamorada de él. En cuanto a la segunda, fue una mujer brillante, talentosa. Que de pronto fue absorbida por su amor al artista. Pero en la serie está retratada de una vil caricatura de una loca. Lo cual es lamentable. ¿Y qué me dicen de su relación familiar? No fue retratada de manera puntual. Solamente fueron pequeños momentos que no reflejaban como Picasso era el hijo consentido. Y que de pronto se convirtió en la competencia de su propio padre. Además de que él mismo llegó a avergonzarse de su hijo por la clase de pinturas que hacía. E igualmente no se mencionó siquiera que él mismo era un hombre alcohólico, machista, mujeriego. Y luego, justo ese modo de ser adoptó el mismísimo Picasso. El cual le parece inconcebible parecerse a su padre. Incluso se quitó el apellido de su padre para adoptar el de su madre. Pero al fin de cuentas terminó emulando su comportamiento. Lo cual hubiera sido interesante hacer esa conexión de que Picasso odiaba tanto a su padre. Pero al final de cuentas terminó siendo como él. Entonces, llegamos al punto de decir. Si no se centra en su arte. En su vida personal queda muy a medias. Entonces, ¿en qué se centra la serie? Al decir verdad. Se centra mucho más en la relación de Picasso con François Guillot. Y al mismo tiempo su relación pasada con Fernanda. Es de lo que más se habla y se profundiza. De todo lo demás son pinceladas únicamente. En fin, eso es en cuanto a la trama. Pasemos a las actuaciones. Donde obviamente destaca la de Antonio Banderas. En su papel de Picasso en su etapa madura. Dicha actuación plasmó a la perfección la personalidad del artista. Además de sus gestos, sus movimientos y su postura. Permitieron que la actuación fuera magnífica. En el caso de Alex Rich. El actor que interpretó a Picasso en su etapa juvenil. Estuvo aceptable, pero no del todo excepcional. Debido a su falta de carácter. Realmente no plasmó a la perfección el Picasso temperamental. El apasionado. Que con una sola mirada hacía que cualquier persona le temblara las piernitas. Pero en cambio pudo ejecutar el lado humano, el amigable y el amoroso. Sin contar que el acento estaba bien empleado obviamente. Y su parecido fue impresionante. Pero si le faltó un poco matizar el personaje. No sé si fue error del actor o del director. Pasando a Climant's Poesy. La actriz que encarnó a François Guilotte. Realmente dio un trabajo muy digno. Me gustó la evolución del personaje. Y como esta mujer si pudo crear un contraste en su actuación. Aunque físicamente no era tan parecida a la auténtica François. Si capturó la personalidad de ella. Ya para no clavarnos en cada uno de los actores. Podemos dar un veredicto. De que en general todos los histriones brindaron un buen trabajo. Incluso unos personajes fueron entrañables. Pudimos empatizar fácilmente. Aunque en lo impersonal. Este hubo un personaje que no conecté del todo. Y fue el de Fernanda. Interpretado por Ashlyn Franchosi. Porque a mi percepción su trabajo actoral. Me recordó un poco. En el que realizó en la serie The Fall. Con su personaje de Ketty Benedetto. En cuestión de actitud y personalidad. En verdad yo no encontré nada distintivo. De esa interpretación. A la que realiza en Genius Picasso. Pasando a cuestiones técnicas. La ambientación fue excelente. El vestuario fue perfecto. La fotografía fue buena. Los efectos fueron regulares. Pero con lo que sí me quedé en shock. Fue con la caracterización. De verdad. Parecían parodia. Fue demasiado la caricaturización. A mí me costaba enfocarme en la actuación de Antonio. Sobre todo en los primeros capítulos. Donde sale con su peinado tan rígido. Se llevó toda mi atención. Y peor aún es cuando envejece el personaje. Su cara se ve muy falsa. Es más. En un momento pensé que estaba viendo algún programa. De sketches cutres de Televisa. Pero no. No señores. Era nativo. ¿Cómo es posible tener esos errores tan imperdonables en una cadena de primer mundo? ¡Oh, por Dios! Pero en conclusión. La serie de Genius Picasso. Tiene aciertos sobre todo en la actuación de Antonio Banderas. Sobre todo en la química que existe entre Clemence Poesie. Y el mencionado Istrión. También hay que destacar el hecho de que llevar la historia a través de los personajes secundarios fue un buen ejercicio dramático. Algo no muy recurrido de las biopines. Otro acierto es la ambientación. El vestuario. Además existieron personajes memorables que enriquecieron enormemente la trama. Los defectos serían el no plasmar explícitamente la creación de las obras de Picasso. Lo cual provoca de no sumergirse del todo en el mundo artístico del pintor. La caracterización obviamente. La falta de profundidad en algunos personajes clave. El ritmo de la serie es inconstante. En ocasiones es demasiado rápido y en otras muy lento. Lo cual es muy contradictorio. Bueno, para finalizar mi calificación a esta serie es de un 8. Espero que mi reseña les sirva de algo ya sea para verla o para evitarla. Bueno, adiós y saludos a las dos personas que verán este video. Los cuales no comentarán, no darán manita arriba ni abajo. E incluso solo verán dos segundos de video y se largarán peor que clientes de prostíbula. Ya ni si... Si solo queda en mí dolor y vida. Ay amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir.